Una historia de amor y autoconocimiento que te hará reír y soñar. Juntos descubrirán que la verdadera belleza viene de dentro y que el amor puede cambiar su vida. ¿Te das cuenta de cómo está mi brazo? Está así porque tú estabas viendo una película con otro tipo. Destino y amor. De lunes a viernes, 20 horas. En exclusiva por ETC.